Hola mis amigas de Facebook y de YouTube, ¿cómo se encuentran? Yo me encuentro muy bien, aquí me encuentro a grabarles un review que les debía. Hace unos días les informé que estaba esperando una cajita que me iba a llegar por correo y hoy la recibí. Es una alegría para mí haber compartido con ustedes esta experiencia. Y bueno, pues les voy a mostrar paso a paso todo lo que me llegó. Influenster, estoy inscrita a Influenster, al estar inscrita ellos me envían producto gratis para probar y para probarlo yo y luego dar mi review. Y eso cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona que tenga un blog o un canal de YouTube puede suscribirse a estas compañías y recibir estos beneficios. Todas no queremos ver bellas, porque así es, ¿verdad? Y todas queremos vernos lindas, queremos vernos bellas, queremos estar en la moda. Bueno muchachas, vamos a abrir la cajita. Esto, esta parte de aquí, yo se lo quité por motivo de seguridad, porque aquí aparecía mi dirección. Y pues por motivo de seguridad, pues lo quité. Vamos a abrir la cajita. ¡Eh! ¿Quieren ver lo que hay aquí? Miren todo lo que me llegó. Este es un spray que dice vaselina, un spray de vaselina, muy moisturizador. Dice que en segundos, te deja la piel suavecita. Solamente te lo rocias así, así en la piel y ya, listo. Y te pones tu ropa. Te lo puedes poner en las piernas, te lo puedes poner en el pecho, te lo puedes poner en los brazos. Es más que todo como un moisturizador. También me llegó esta tarjeta. No sé de qué es. Es algo como de gasolina. Se llama fullrewards.com. Se activa la tarjeta y dice que comienza a orar en gasolina. Aquí viene un librito con la explicación. Aquí viene un librito. Tengo que leerlo y ver como que tal me funciona. Ya les dejaré saber. Pero está buenísimo. Una tarjetita de descuento para gasolina. Ustedes saben que la gasolina está tan cara. También me llegó estos dos esmaltes de la línea Pure Eyes. El primero es un rosado bien bonito. Un rosado hermoso. Y el otro es como un brillito. Y si pueden ver mis uñas. No sé si lo pueden notar. Sí, lo sé. Mis uñas son muy cortas. Súper cortas. Es que tengo la costumbre de cortármelas. Debería dejármelas largas. Que se vean bonitas. Trataré, trataré. Pues me llegó esto. Miren mis uñas. Qué forma tomaron. A pesar de tener las uñas cortas. No es excusa. Podemos mantenerlas bonitas. A pesar de que estén cortas. También me llegó este lipstick. Es un lápiz labial de la línea New York City. Dice City Proof Intense Lip Color. Este me llegó. Y es el que tengo puesto en mis labios. Ahora mismo les voy a mostrar. Es lo que estoy usando ahora mismo. El lipstick que ellos me enviaron. Es un color muy rojo. Extremadamente rojo. No estoy acostumbrada a usar tan rojo. Pero me gustó. También me llegó estas toallitas. Dice que son unas toallitas faciales. Para limpiar tu cara. Esto me llegó. Las voy a usar y les dejaré saber mi opinión. También me enviaron esta tarjetita. Simplemente una tarjetita. Nada más con un resumen. Aquí hay un resumen de todo. De todo lo que ellos me enviaron. Y cuánto cuesta. Cuál es el precio. Por ejemplo. El spray de vaselina. Se puede conseguir en muchas tiendas. Y también online. Cuesta $7.99. La tarjeta de regalo no dice cuánto cuesta. La tarjeta de gasolina no dice cuánto cuesta. El esmalte de uña cuesta $1.69 cada uno. Las toallitas para limpiar la cara $5.99. El lipstick hermoso $2.99. Y una mascarilla que les voy a mostrar ahora. $2.49. Esta es la mascarilla que me falta por mostrar. Le vino aquí. En este paquetito. Aquí fue donde vino. Aquí fue donde vino. Esta es la mascarilla. Lo voy a usar. Es como un limpiador. Sí. Es como un limpiador. Más que todo. Más que mascarilla. Un limpiador. Dice que te limpias la cara. Lo aplicas. Te lo dejas de 15 a 20 minutos. Y ya luego te lo despega. Sí. Como una mascarilla. Es como una mascarilla. La voy a usar. Y les daré mi opinión. Y bueno. Todo esto es lo que me trajo Influencer. Ellos me enviaron esto. Les recuerdo que soy Influencer. Yo recibo muestras. Que luego grabo en video promocionando. Y depende del score que tan alto lo mantengo. Me siguen tomando en cuenta para más campañas. Cualquier persona que tenga un blog personal o un canal de YouTube. Puede suscribirse a estas compañías. Y disfrutar de los beneficios de recibir productos gratis. A quien no le gusta la cosa gratis. Creo que a todos. Ahora. Aparte. Eso es aparte. Aparte a eso. Me llegó otras cositas. Y les voy a mostrar rapidito. Porque tengo mi batería muy baja. Ya casi se me agota. Esto es aparte. Si vas a www.tena.com Tú puedes mandar a pedir unos cupones. Los cuales. Mírenlo por aquí. Aquí está. Miren lo que me enviaron. Me enviaron este. Me enviaron este. Ustedes pueden mandar a pedir la suya. Vayan a www.tena.com Miren. Me llegó este cuponcito de 2 dólares de descuento. Lo cual está excelente. Me enviaron. Como un folletito. Informativo. Me enviaron este librito. Este librito que vende aquí. De 14 dólares. En pañales de adulto. Pañales para adulto. 14 dólares de descuento. En pañales para adulto. Yo lo voy a mandar a pedir. No para mí. Obviamente. Pero. Tengo planes. De donar en algún asilo de anciano. O algo así. Donarles. Cositas. De vez en cuando. Y por qué no. Llevarles también pañales. Que ellos tanto lo necesitan. Tengo este otro cupón. Que me enviaron. Este sí está en toalla sanitaria. 7 dólares de descuento en un solo producto. En una sola. También. Aparte. Aparte. En una de las compañías. Que hace unos días. Yo les dije a ustedes. Que pueden mandar a pedir sus. Sus samples free. En una de esas compañías. Pues me enviaron. Esta tarjetita. Con una muestra de olores. Miren. Se abre aquí. Y se huele el perfume. Y tiene un olor. Riquísimo. Acerato Loli. Entonces. El perfume cuesta. 9.99. Y se vende en Walmart. Se llama. Love to Love. Y bueno. Me va a tocar. Terminar de grabarles. De mi celular. Se me agotó la batería. Como les iba diciendo. Les estaba hablando. De este perfume. El cual es divino. Se vende en Walmart. A 9.99. Love to Love. Riquísimo. Y nada. Por último. Una carta. Una carta. De que. Gracias. Por haber pedido. Las muestras. Y eso es todo. Eso es todo. Lo que me enviaron. Espero que lo hayan disfrutado. Y que manden a pedir. Su producto pronto. Bye.